¡Suscríbete! Y a bañarte con vinillo de Jerez En chicote un agasajo postinero Con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un piropo retrechero Más castizo que la calle de Alcalá ¡Olé! ¡Señorita! Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y de hecho tics Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la tremolina cuando vengas a Madrid Eso Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la tremolina cuando vengas a Madrid Anari Amar la tremolina cuando vengas a Madrid Gracias por ver el video.